En primer lugar, agradecer la aceptación de nuestras enmiendas, que llevaba un poco la exposición de motivos, desde errores entendibles en el nombre de algunos municipios valencianos, a una redacción que parecía que hablábamos de un poeta jienense y no un poeta valenciano. Eso es lo que tiene su partido, un partido andaluz, con alguna franquicia en el resto del territorio español, cada vez con menos fuelle, que igual presenta mociones como estas, apropiándose de un poeta valenciano, como presenta mociones reivindicando ayudas para los cítricos andaluces, olvidándose de los valencianos, o que su propia presidenta autonómica andaluza reivindique el corredor mediterráneo por la meseta y no por el territorio valenciano. Así les va y así nos va a nosotros, desgraciadamente. Eso es lo que tiene que agradecerle, de todas formas, que reconozcan que Miguel Hernández era un poeta valenciano. Miguel Hernández murió en una cárcel de los golpistas, una cárcel donde cogió bronquitis, tifus y tuberculosis, falleció el 28 de marzo de 1942 con tan solo 31 años de edad, con tan solo 31 años por un lanzamiento militar que robó la vida a miles de hombres y mujeres, condenado a pena de muerte, conmutada por 30 años de prisión, que no llegó a cumplir ya que murió en la cárcel. ¿Y saben por qué? Según su expediente de responsabilidad política, Miguel Hernández, con todas sus consecuencias legales, por estimar plenamente acreditado que dicho individuo de tendencias notoriamente contrarias al movimiento nacional, desarrolló apenas iniciado esta actividad labor literaria en contra de los ideales que lo encarnaban y jureando tanto a los ideales como a las figuras más prestigiosas, apareciendo como firmante de varios manifiestos destinados a sembrar en España al extranjero la idea de que el tan glorioso movimiento no era sino un vulgar invasión plagada de crímenes y alentando al mismo tiempo a la resistencia armada contra las fuerzas nacionales. Se le condenó por lo que escribió. Hernández murió en prisión pocos años después de que muriera asesinado o fusilado Federico García Lorca con solo 38 años, el 18 de agosto de 1936. El día 2 de febrero de 1939, con 63 años, moría en el exilio, huyendo de la guerra, también segura, muerta, muerta también segura, Antonio Machado. Miles de intelectuales y poetas, escritores o personas leales a la democracia republicana morían en las cárceles, en los campos de concentración de Francia o en los paredones fusilados. Algunos son recordados hoy por sus obras, como Miguel Hernández, obra que hubiera sido todavía más inmensa si no les hubiera llegado la vida. Otros siguen la suerte de García Lorca y están en las fosas anónimas sin posibilidad de rescatarlos, ya que este gobierno, este gobierno que ustedes, señores del Partido Socialista, han puesto de nuevo al frente de España, retiró los fondos para exhumar los restos. Hernández Alicantino murió en la cárcel condenado por sus obras. Hoy un legado que nadie, hoy imagino, se negará a reconocer. Hernández hoy es un símbolo universal al que le cegó la vida unos golpistas. Esos golpistas, gracias al Partido Popular de Alacant, hoy vuelven a estar en las placas y calles de esta ciudad, en la segunda ciudad del País Valencià, la onceava del Estado. Hoy, gracias al Partido Popular, la Plaza de la Igualdad de Alacant se llama Plaza de la División Azul. Hoy, María Teresa de León, escritora exiliana, deja de tener calle en Alacant para que la tenga el comandante Franco. Eso es hoy, en marzo de 2017. Hoy, la escritora Carmel Burgos ya no tiene calle en Alacant, la tiene el general Varela. Decenas de escritoras y escritores intelectuales dejan de tener calles en Alacant gracias al Partido Popular, para que lo tengan militares, golpistas, genocidas, falangistas y demás basura. Eso es el Partido Popular. Por lo tanto, hoy se llenarán la boca, ahora reivindicando a Miguel Hernández. Tranquilas, 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 franquistas. Por lo tanto, llénense la boca hoy reivindicando a Miguel Hernández, mientras Alacant vuelve a tener calles franquistas, calles falagistas, gracias a ustedes. Hoy, no tiene más remedio que reivindicar al poeta, mientras el Estado mantiene un mausoleo del responsable político de su muerte, de la suya y de miles de españoles. Dinamí tenía de uno al Valle de los Caídos. Mientras que nadie sabe dónde está Lorca, tenemos de aquí a pocos metros el arco del triunfo. Mientras el Congreso ha declarado el año de Miguel Hernández, continuamos con miles de calles y placas dedicados a los cómplices de su muerte. Esto es España y esto es el Partido Popular. Un Gobierno que denega la tradición a ocho ministros franquistas que no han pagado por sus crímenes y son pedidos por la Argentina, porque aquí, si un juez pide actuar contra el resto del franquismo, se le aparta la carrera judicial. Nuestras enmiendas iban en el camino de equiparar a lo aprobado en el Congreso con su proposición de ley transaccionada. Entendemos que el texto transaccionado recoge nuestras posiciones, porque para poder celebrar el año de Miguel Hernández lo que hace falta simplemente son recursos del Gobierno, un Gobierno que podrá cumplir o no la moción que hoy aprobemos aquí. Termine, señoría. Sí, termino ya. Y que será el Gobierno del Partido Popular que ustedes han puesto en el Gobierno. Gracias. Gracias. Bueno, que me llame Rojo, en este ciclo, es un halago. Imagino que a ustedes que llamen franquistas tampoco les molestará. Que me llame Rojo, imagino que es como al señor Miguel Hernández, era un piropo. Qué acto de hipocresía, por cierto. Hernández vio como su primer hijo moría y en la cárcel, esperando ser ejecutado por los franquistas, recibió una carta de su mujer, Josefina Marresa, la cual les recordaba que su único hijo se alimentaba únicamente con pan y cebolla. Eso ocasionó uno de los poemas más demoledores y cumbres de la literatura española, la conocida nana de la cebolla, la cebolla de escarcha, cerrada y pobre, la escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hilo negro y escarcha, grande y redonda. Hoy en día tenemos en el mundo todavía miles de millones de niños de pan y cebolla, niños que mueren en los brazos de sus padres y sus madres por el hambre de las guerras, tristes guerras, niños y niñas de pan y cebolla que mueren ahogados en las costas de Europa huyendo de las tristes guerras. Mientras España vende armas para que mueran niños de pan y cebolla, mueren en tristes guerras y continuamos sembrando los mares de muertos. Por eso Miguel Hernández tiene hoy pleno vigor, sus textos son inmortales. Hoy en día hay todavía niños de pan y cebolla que mueren en los mares y que los valencianos hemos pedido acoger dentro de nuestras posibilidades y que el gobierno central nos ha negado alegando que nuestros albergues están apartados dos o tres kilómetros de las escuelas. seguramente para el Partido Popular están mejor bajo las bombas o en los campos de concentración turcos que no en albergues valencianos sin bombas. Miguel Hernández Señorías, por favor, señor Muret es una suposición. Miguel Hernández nos enseñó a no bajar nunca a la frente buscando justicia siempre y a pesar de todo la esperanza. Hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y encima de las batallas. Gracias.